Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Si llovió pelas azules y en santo vela sus nombres Hola amigos de todo el país, nuevamente con ustedes desde el centro del país El Río Cuatro Agro tiene mucho para compartir en el día de hoy Habíamos prometido hablar sobre el tema fitosanitarios Aplicación de agroquímicos en la provincia de Córdoba Hablaremos de la ley 9164 que rige en esta provincia Además, también tocaremos el tema del cuidado de la salud Y cuánto el productor tiene que tomar conciencia respecto de la propia Y también la del cuidado de la salud de los demás Por último, hablamos sobre rentabilidad de la empresa agropecuaria Y cuidado del medio ambiente La palabra agroquímicos genera en el siglo XXI muchas preocupaciones No siempre se conoce bien lo que significa y cómo se trabaja con ellos En la provincia de Córdoba se comenzó a trabajar en un consejo muy amplio Que incluía a todos los sectores para generar una ley A fines del 2004 se promulgó y en 2005 se reglamentó Para conocer detalles de cómo se está trabajando en nuestra provincia Hablamos con el ingeniero agrónomo Ricardo Weiss Parte del consejo asesor de esta ley Y además miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba Yo siempre digo, si estuviéramos en Dinamarca o en Francia